Música Se da la partida, Cuate por fuera demuestra velocidad por dentro Moonlight y Scorpio en el centro, Scorpio una cabeza Moonlight y tiene Ángel en el riel, tiene Ángel Se va buscando la punta contra Scorpio Tercero viene avanzando parejo allí Moonlight Con Cuate, más atrás corre Sextaedro Giran la primera curva, 1500 metros de camino Tiene Ángel y Scorpio, tiene Ángel y Scorpio por fuera Scorpio una cabeza, tiene Ángel segundo En el tercero a dos largos y medio Cuate de cuarto Corre el ejemplar Moonlight y en el quinto puesto Se va moviendo por el centro también allí El ejemplar King of the Blue Adelante va corriendo Scorpio por un largo Tiene Ángel segundo Cuate viene restando por fuera En la recta enfrente a 1150 metros Scorpio una cabeza, tiene Ángel Avanza cabeza, cabeza Cuate en el cuarto lugar Moonlight Después va corriendo King of the Blue Sextaedro Y más atrás Bladdington fuera de carrera Be problem, 950 metros de camino Scorpio Mantiene la punta, medio cuerpo tiene Ángel Cuate avanza tercero En el cuarto lugar Moonlight y 850 Scorpio adelante Tiene Ángel restando por fuera Cuate en el tercer puesto, un largo en el cuarto puesto Viene avanzando el ejemplar Moonlight y después se mueve King of the Blue En los 700 Scorpio mantiene un largo Tiene Ángel segundo Cuate corre tercero, de cuarto viene avanzando El ejemplar Sextaedro Entran a los 500 Scorpio mantiene un cuerpo Tiene Ángel segundo Cuate en el tercero, cuarto Sextaedro En el quinto Moonlight y después King of the Blue Y más atrás corre Bladdington 425 Scorpio señala la punta Siempre un cuerpo y medio, dos largos Tiene Ángel segundo Tercero Cuate Sextaedro viene avanzando En el cuarto lugar, 300 metros Scorpio adelante con dos largos Tiene Ángel segundo En el tercer puesto viene avanzando Sextaedro contra Cuate En los 200 Scorpio firme Mantiene tres largos Tiene Ángel segundo Cuate viene avanzando con Sextaedro afuera Fácil Scorpio En el segundo puesto viene avanzando Allí Cuate con Sextaedro Y tiene Ángel por el medio Scorpio gana la carrera El segundo reñido Cuate allí con Sextaedro Después tiene Ángel Atrás llega Moonlight y Bladdington King of the Blue Y último Big Problem